¡Uy! ¡Me puc! ¡Casi viró! A ver... Pero si yo me equipo... ...este anillo, que por cierto, no vivo en la descripción... ...no cabe... Buena gente, ¿cómo lees usted? Yo soy el GP, y me va muy bien. Ahora siéntese... Sí, pero ¿no ves que eso no pega ni con Moco? ¿Pero por qué no te vas a llevar el ojo? Buena maestra y maestra, ¿cómo van? Me lo expliqué... ...y aquí les traigo otro capítulo de Dark Souls 4... ...escola... ¡Me cago en días! ¿A dónde tenía que ir, por cierto? Eh... Bueno... ...pero es que todavía no podemos hacer eso... ...tenemos que hacer otra cosita... ...en fin... En el capítulo anterior, le hicimos a... ...Vail Drac, el... ...de la campana... ...incendiaria... ...incendiaria... ...no sé... ...incendiaria... ...el drogado... ...incendiaria... ...no sé... ...estoy hablando peloteleses... ...y... ...conseguimos el Anillo de Rey... ...que nos habilita... ...hacer un montón de cosas... ...hacer copadas... ...entre ellas... ...entre ellas... ...la primera y principal... ...acceder a lo que... ...a una... ...serie de puertas... ...que estaban en el... ...digamos... ...en la primer zona... ...en el torreón del... ...del último gigante... ...cantra... ...y... ...eh... ...también... ...conseguí... ...y... ...nada... ...y también nos habilita... ...continuar con la... ...a ventura... ...pero... ...acabo de acordar... ...que... ...no le hice la descripción... ...de hecho... ...no lo voy a desequipar... ...anillo del rey... ...anillo del rey... ...un alma poderosa... ...es... ...como una maldición... ...y Vendrick... ...rey de Drandle... ...usaba... ...un alma poderosa... ...para mantener... ...la maldición a la mayor... ...el rey Vendrick... ...buscó mayores armas... ...e hizo suya... ...la fuerza de los gigantes... ...sin embargo... ...la maldición... ...logró vencer... ...conse este anillo... ...para abrir la puerta del rey... ...que muy chulo... ...nos tiramos... ...eh... ...eso se nace por... ...ah... ...sí... ...era por acá... ...a ver... ...monito... ...afectosito... ...ah... ...ah... ...internito... ...hí... 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 ...que cae... ...en un golpe... ...en un golpe... ...en un golpe... ...ah... ...a na 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 na... ...a tal... ...a vtse Vendrick... ...b... ...no... ...Vendrick no... ...bel합... ...o... ...o... ...ben... ...el... ...coso de la campana... ...no me pegue... ...apenas... Y ese gordo, pedorro sí Ah, sí, no hay que mentir Yo mentiré Te mentiré, ¿verdad? El símbolo del pecho ¿En qué gira? Lo bueno es que una vez que empiezo a girar, ya lo pueden llamar por ahí Así que no lo tienen que tener, ¿no? Lo cual es importante porque... Si no se les puede olvidar Y en mi caso, pierdo velocidad de hechizo En su caso, no sé, pueden que gira en otra cosa La cabeza ¿Salve la cabeza? La cabeza Más que monos son como gremios, ¿no? La vida A ver Como que tiene... O sea, yo sé que esos son... A ver si son las orejas, pero... No sé, son unos monos medio diablitos, qué sé yo Son monos, nada más ¿Qué? Eh... Bueno... Si algo te parece... ¡Ah! ¡Pero! No esperaba que lo fuera Que maldita Calavera deformada... Máscara de la ciudad... Wtf... No, no esperaba que... Ok... Sorpresas te da la vida... Sorpresas te da la vida... Eh... Calavera deformada... La calavera de una criatura no identificada... Muévela... Como un gran martillo... Para usarla como arma... Puede que sea el cráneo de un dragón... Un raro espécimen... Probablemente demasiado raro... Como para ir por ahí... Agitándolos... Dudo que la pueda usar eficientemente... Pero... Ya voy a ver la máscara... Eh... Lo cambié bien... Hay que te doy un piquito... Hay que te doy un piquito... Eh... Ay Dark Souls... Vos y tus rarezas... Tal vez pueda hacer más combo... Pero... No tengo suficiente aguante para eso... Así que... Y después... Máscara de la oscuridad... Máscara de un caballo... Ser resumido en la oscuridad... Nadie conoce la verdadera identidad... De estos hombres... Que... Según se cuenta... Son capaces de manipular... La oscuridad a su antojo... Las antiguas leyendas extranjeras... Lo describan... Como pobres almas... Que perseguían... Al olvidado... Arte... De absorber almas... El olvidado... Arte... De absorber almas... De absorber almas... De absorber almas... El olvidado... Y aquí... No sé ni lo que estoy leyendo... Oh mira... AQUIOU! Uuuh... No... Me alejame... No te preocupes... ¿Te... Si, por supuesto... ¿Cómo va tu viaje? No sé lo que buscas en esta tierra Me pregunto tu seguridad Esta posición no es la más amigable O sea, está la chaval en el piso Si, 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 yo estoy con la espada No tengamos nada a nivel de charla, dale Dale, te invito a que charlemos Amablemente Dale, charlemos amablemente Encima se mueve bastante... Bueno, ahí no, pero aquí se mueve bastante parecido A ver si logro hacer la captura a tiempo Bueno, una de esas... No, no... Esparce desde acá Bueno, una de esas tiene que ir para casa Va a ir en la unión Por favor, toma esto No, una boya... No, no... Preferece a que se va a... A la primera lo de ya... ¿Por dónde mira? Máscara de Lucatiel Chaleco de Lucatiel Pantajones de Lucatiel Pantajones de Lucatiel Dejate mi pelota, pobre chico No hay problema... Específico Sí, sí, yo que... No hay problema... 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 Y... Desaparece... Y lo siguiente que vamos a ver de Lucatiel Es que... Probablemente esté vagando por... Algunos de estos dares... Ehhh... Sí... Lucatiel se me va a dar... No, no hay problema... Lucatiel se me va a dar... No hay problema... No hay problema... No hay problema... Es el sol detractivo... Pregunto si podré ir agarrando... ¿Cuánto va? 10 minutos... Madre... A ver... No hay problema... No hay problema... En hecho... Son bastante cortitas... Me cago en día... Estar calentando la computadora... Que da gusto... De hecho... La tecla ENTER... No sabe... Ehhh... Dale... 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 No sé si pueda... Puede ser... Puede ser... No sé... No, no... No, no... ¿Qué sé yo? O sea, para tenerla ahí al pedo... Ah, aunque para una segunda partida podrías tener dos. Ah, bueno, ya no. Ok, se dicen igual que más. Vamos a ver, el empado... De Mirra creo que sí. Perdón de Mirra. Padón entregado a los orgullosos caballeros de la Orden Oficial de Mirra. Este es el orgullo que tiene. Este es Padón requiere una habilidad avanzada en una rara técnica especial de espada. Hay mensaje escrito en la Orden Oficial de Mirra. Una promesa en la Orden Oficial de Mirra. Yo dudo tenerla... Obviamente debería tenerla. Si se puede llegar a pasar a la descripción si lo... Este lado no está. Este otro... Tampoco. Pero... Me encanta. Uy, está todo cosido. Bueno, claro, yo lo uso ineficientemente. Ese es un detalle importante. Cuando utilizan las armas ineficientemente... Gasta más aguantes. Gasta más aguantes. Un poquito de loco. Un poquito de loco. Uno, un poquito de loco. Y... Tenemos la ropa también de Lukatiel. Tenemos la máscara de Lukatiel. Debería ser fácil antes de terminar Máscara de Locatiel Máscara unida a un sombrero ser humano Pertenece a Locatiel del mundo Normalmente los sombreros y la máscara van por separado En este caso, ambos No sé por qué hice eso La ropa de Locatiel debería ser un poquito más difícil El chaleco utilizado por los caballeros En sus viajes pertenecía a Locatiel del mundo Sólo los que había destacado en el campo de batalla Eran un tipo de silencio Pero eso es un caballero primero Es frecuente de ir a hablar a Locatiel del mundo Convertirse en un caballero con un papá en sus penudes Pero, ¿quién creería eso por sí? Qué gente más idiota Tienen sueños Algo loco En fin Vamos a avanzar un cachito más Por la zona que no me acuerdo cómo se Ah, torreón de aldeas, está bien. Vamos 15 minutos aproximadamente, si esto no me anda. No se me engañan, está para allá, así que es un poquito. Esto llega a ser un fragmento de frasco de esto y yo me cago en todo. Pah, es una guerra. Me tardé un montón para cosas, para ir hasta allá, que se yo, y encima me hacían volver porque había perdido. Me falta justo uno. Podés terminar la partida con 12. A mí te cae bien. Ok. Seguí ventaja. Están parecidos hasta el piel de Lucatiel. Las teorías copieranoicas dicen lo siguiente. O que Clayton es el hermano de Lucatiel. ¿Cuál es la verdad? Que las salchipapas se las diga, porque yo no lo sé. Para mí es ese. Puede todo lo que me da como un espíritu oscuro, o un ser malote, bla bla bla, qué sé yo. No. 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 Por favor, por favor, no te vayas. No, por favor, no te vayas aquí. Nada bueno va a venir de esto. Solo me dejame sola, por favor. Dejame este lugar y me dejame, porque no veo ningún malo antes de ti. Por favor, por favor, por favor. Si ese chavo no les va a hablar, no lo liberen. Hay una forma de librarlo. No lo hagan. Cosas malas, por ejemplo. Allá. No lo hagan. Este, mientras esté en vivo, no van a poder hablar. Necesitan estar muertos. Y yo no sé si tengo un anillo que me dé el aspecto de muerto mientras esté vivo. Creo que tengo uno que es al revés. No sé si el espectro va. Dudo que lo haga, pero bueno, tal vez sí lo haga. No. Soy más brillante. Ay, los ojos. Arquidius, ¿estás bien? Me das mello. Eh... Ahí está. Ostras, listo. Y... saquémonos esto. Ay... Ay... Ay, qué cosa más tonta. Qué copado. En fin, vamos a seguir para adelante. Por si. Voy. ¿Voy.... No hay atrás de puta peña. Allá que hay sottole de puta... Semana de soldados... ...cuantos. ¡Corre! ¡Gran barrera maldita! ¡Oh my god! A ver lo que me sirve Eh, sí, como bien indica nuestro amigo ahí ¿Se acuerdan del escudo del caballero espejo? Ya es cuarto de loco Nada más que ahora... ¡Ay, casi! ¡2.200 de mi vida! Eh, 2.200 de mi vida ¡Es una caja! ¡Uf! Aún ha sido bastante... Creepy Y este es un forro El cual... El cual me voy a encarar bastante rápidamente ¿Verdad? Esto tiene un poquito más de vida por hoy No hay un poco más de vida No hay un poco más de vida ¡Anda, retoso! Ni a dos Y vosotros... Especifica, purifica de algo Bien, da uno ¡Sí! ¡Curcioso! Creo que hay un rat respawn en infinito también No... No, 100% seguro Pero... Acá Me ayuda a confianza ¡Ay! No me fijé ¡Uf! ¡Mucho brillante! ¡Ay, un mitita de luz! ¡Y mua! ¡Mucho! ¡Sí! Se sube... Por aquí No... No, eso hubiera sido una decisión A ver Hola No estoy seguro Pero creo que si no lo molestaba no pasaba nada Aún así Me voy a... Mejor prevenir que la vida Hijo a Hitler y mato a todos los fios Ay por dios No creo que no estaba para nada eso Para nada ahí Me extraño porque hay muchas, ¿no? Muchas más Muchas de sangre Me pregunto por qué podrá ser Che, esto está muy oscuro Vamos a prender una Ahí ¿Se acuerdan lo que pasó en la cripta? Nada más que ahora viene... Y yo no tengo piramancias Estoy tan despierto Vamos a comerla No, 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 no Otra Vos, vos vos A reaccionar Pelotas llameando. Pero en cantidades industriales. Hacen muy bien a la salud. Receptaba por el Dr. Cordillote. En persona. No sabía la firma, pero... No traje el papelito aquí. Bueno, no estaba mal curado. Sé que tienes ataque choto. No sé si va a funcionar. No sé si va a funcionar. Espero que no. Espero que sí. No sé si... No sé si no. No sé si. No quiero que se acerquen los baños. No sé si. No sé si no. No sé si no. No sé si nosotros... No sé si. No sé si. jeje se la jalamos al dragón jejejeje no eres difícil de terminar si si realmente no habrá nada que pueda llegar a la guerra ¿verdad? ehhh estos no son particularmente fuertes tiene cada colito de dragón pero hacen mucho no 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 hay que arriesgar jeje pero creo que tiene que estar encerrado toda la carnida estoy seguro si estos dos dos verdes están alineados vamos a ver con los farros o algo natural que me pudo abrile jeje y pero no hay un mensaje acá el motivo por el cual no me preocupaba tanto gastar de las magis y de hecho voy a afrontar no 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 o no 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 ¿Alguno estás dando cuenta de la cantidad de vida que tiene? Yo simplemente voy a hacer una estadía, 215 Y voy a contar las bolas que fue chiquita que se sumió y todo eso Obviamente voy a contar las terrestres Eh, no, creo que 120, creo que 120, no, porque el freno está con casi 120 Eh, calculo que un promedio está bien Sí, sí, como promedio está A mí menos, a mí menos ¿Cuántas bolas de fuego tengo al máximo? Eh, quizá me sonó al 5, así que 21 21 por 202 Hace que tenga 4242 puntos de vida La próxima Venga Voy a darle un margen de error de que tiene 4000 veces A ver No en todos los bolquitos hay, pero... No sé No sé No sé Mejor pero... Pero... Prepárense para que estén, ¿eh? No sé No sé No sé No sé Vamos a ver Cuá ¿Cuál hermosa imagen de ese culo? La hermosa imagen de ese culo Lo vamos a dejar Maestro y maestra Que Dios lo bendiga y yo no crea en Dios la verdad La verdad no se como no podes creer en Dios Después de ver ese hermoso culo Nos vemos en el próximo capítulo De Dark Souls 2 ¡Qué color de filmes! ¡Chau, chau! ¡Claro, suelo!